Hola, niños y niñas, hola, maestra, hola, ha llegado a la tierra, queremos tres, soy capaces de superar el reto, el reto, y salvar a vuestro maestro, los tres códigos, la caja está escondida en la mesa del maestro, los tres códigos, los tres códigos, la caja está escondida en el reto, se ve que no lo estás con la madre 3, 4, 4, 4 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Sinculve, capítulo? No se los ocurre No se los ocurre, mi nubeas No se los ocurre No se los ocurre Se los ocurre No se los ocurre No se los ocurre Es que los ocurre Hay que el novio No se los ocurre No se los ocurre No se los ocurre ¿ины se los ocurre? ¿Qué es eso? ¿Cabría? Trabajo en equipo Pongo Importantísimo El tiempo ¿Tenemos cuánto? ¡Cuánto! Pues, mira Empezamos Cuatro Cuatro sobres Equipo uno ¿Quién es el por favor? El Aguante vos Equipo dos ¿Quién es el portavoz? ¿O portavoz? Aquí ¿Quién es el equipo tres? ¿Portavoz? ¿Quién es el portavoz del equipo cuatro? ¿Portavoz? Yo, para mí Es el Solo Se podrá levantar El portavoz Al que le da al sobrepare Pero lo tiene que sustituir Todos vosotros Viene mesa de dentro Primer paso No se escriben las pruebas No se puede escribir en ellas ¿Vale? Saquen todas las pruebas Encima de la mesa Muevan en medio Pongan todo Boacíen Metan la mano Comprenden de que esté todo Que todas las pruebas son necesarias Todas las pruebas son necesarias Están sentados Vamos Deben encajar La primera letra Del emisor De este mensaje La primera Cifra Te darán Tenés que encajar Las dos ruedas Del destino Una sobre la otra Y hay que buscar Que encaje Código 1 X igual a N X igual a N Debes encajar La primera letra Del emisor De este mensaje La primera Cifra Te dará Te dará La primera cifra Te dará El emisor De este mensaje Tiene que ver con los emisores de todo ¿Verdad? Mejor bailar equipo Una pista En equipo Hacer una coreografía Siéntese A trabajar de nuevo Y ahora Sigan leyendo el reto ¿Qué dices? La rueda del destino Vuelve a ir a una palabra No, no, no El uno al uno El uno tiene más mensajes Las dos ruedas del destino Deben encajar La primera letra De mi hijo Sin hecho mensajes De la primera cifra Que darán La E ¡Sí! Busca Busca la S La S La S La S La S Pero Tienen que encajarlo La E Sí Pues busquen la S No la giren Ya la tienen cagada Busca la S ¿Dónde está la S? ¿De cuál? Desde fuera Será, ¿no? La S de fuera ¿Qué cifra te da? 80 No lo gires Encájalo Si no, no te sale 80 ¿Qué cifra es? ¿Qué cifra es? 8 Miren X igual a N El grupo Todo el grupo haciendo el mismo baile Pónganse de acuerdo Un grupo con el strike line Todo el mismo Todo el mismo Pista 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 para la segunda Pista para la segunda prueba Pista para la segunda prueba Su antónimo De una palabra mágica Que tienen que encontrar E Exactamente Muy bien Menos mal Pues Niños F igual a I Exactamente Ahí ya está Perfecto Ahora Sigue leyendo el reto El cuadro que tengas Una palabra Una palabra te dará Suave El cuadro es suave Y ahora Una palabra te dará Sigue Sigue leyendo Sigue leyendo Voy voy Eh Eh Espérate ¿Dónde iba? Buscas antónimo Buscas antónimo Antónimo de suave ¿Cuál era? Y la letra ¿Cuál era? Espero Y ahora sigue De su sílaba la tónica ¿Cuál es la tónica? ¿Diste que si yo digo Me vale lo dejas aquí? En el mismo orden ¿Quién ha sido el primer grupo? Otro El nominal ¿Este? Sí Tiene que tener las tres cifras en el orden Aquí no va a ser cifra en el orden Apúntate Tiene que ser el número de tres cifras Apúntame Ni la segunda ni la tercera A ver, a ver Tiene que estar apuntado Las tres cifras en el orden de los retos Una Dos Y tres Este es el orden de los retos ¿Segura? Mírame Busca la última Miren un día detrás Miren el orden de los retos Un minuto Busca la cifra La cifra que ha ido apuntando Las tres cifras Solo tres números Apúnten las tres cifras En la primera prueba En la primera cifra Segunda prueba En la segunda cifra Pero recuerden La segunda que son alas Son dos En la segunda cifra En ese orden me lo deben dar No veo las cifras ¿Dónde está la cifra? ¿En orden? Las tres cifras Leyendo en silencio los cinco minutitos Esa lectura ¡No! ¡Lo han conseguido estos niños y niñas! ¡Oh, Dios mío!